El dinero viene y va, sabemos eso, pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación, aquí, y ahora, salud mi familia. Bien, hijo, bien, ya coronaste, no importa, ya le paras. Bien, hijo, bien, ya coronaste, no importa, ya le paras, ya le paras, ya le paras. Bien, hijo, bien, ya le paras. Yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el mar. Dale, papi, dale, dale. Bien, papi, saliste, eso, mi amor, dale. Y ahí le sacamos, ahí le sacamos, aguanta. Eso, dale, papi, vamos. Por la derecha de tu hermano. Y ahora que no te quedes. Allí tienes que abrirte por el lado donde no está enterrado la otra moto. Por ahí salió, mira. Pero cuadramos hasta donde está mi moto porque ya sigue 12.90. Coge rapero con marihuana, pintola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgar no se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Si puedes, dale de una hijo, dale de la dos curvas más. ¿Qué onda? Aunque la llanta delante sigue ahí, la llanta sigue ahí. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo. Oye, a la gente le encanta. 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 No la hagas apagar, padre. Ya te ayudas ahí. Oye, a la gente le encanta. Oye, a la gente le encanta. Oye, a la gente le encanta. No se les agradece. Oye, a la gente le encanta. Tranquilo si puedes Que subes de tu No tan veloz Lo que digo Lo que digo Tienes que mostrar tu cuerpo Así como ibas a venir Pasabas esto de aquí Aquí tuvies caído la llanta aquí Y ahí trepabas por aquí o por acá Igual sería hasta el riquito donde puedes estacionar Hagamos un poquito de ejemplo Mi respeto al tempo Si mi coge listo fue tener talento Que tu quieres que yo escriba Guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pago Critican si trabajo Critican si soy bajo Ya voy en primero y me tratan de segunda A ti te dale gasta Como el negocio mal Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy Tu mamí de donde estoy Le doy gracias a mi amor No voy a llegar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Y con mis ojos colorados Con mi tatua timado Prende, ahí prende Porque no pinta la llanta Adelante La de atrás se monta La de atrás se monta Ya, no me hagas la mano adelante Chuan Ya hay quien ante mi Ya, ahora Ya hay quien hace con mi vida Lo que cualquiera puede Que tu mamá lo tiene Tienes placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Yo y el día hace cantarte Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coge raperos con marihuana Pintor y cosas raras Solo quedare en su mente clara Cuando crezcan donde ellos Que si se crien donde me criaba Ya no me duele tanto No me duele tanta baba Si no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tio El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Regresa la mosca Llego Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con mi tatua timado Este reto me lo han dado Oye A la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión otro polvo chinchero Calarla sin hueso soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando palacio Como quiera que lo pongas hago menos mal que antes A todo lo que tengo que te mataste tras antes Que bien, que bien, que bien Que bien Nada bien Dejaste vencer las cosas Que señor No, aquí no te levanta la moto ¿Vis? No, 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 no te levantas la moto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y con mis ojos colorados, con mi tato activado, ustedes me lo han dado. Y aunque digan que soy, un pantolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a 6 y con mis tumbados, y con mis ojos colorados, con mi tato activado, tu bebé tomelo atado. Yo, tengo el calderón, como más, los bandoleros, aunque digan que soy, un pantolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorados, con mi tato activado, ustedes me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida, wey Alandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada, si fuera cardio de bomba, nos daban conspiración, la llave botar. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si mi coselito fue tener talento, que tu quieres que yo escriba, guasimilla mentira. Sé que el I y él, me tienen la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy vago. Ya voy en primera y me tratan de segunda, a tu tienda le encanta, como el negro se va. A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Me digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao. Con mi gato activao. Ustedes conmelo han dao. Era, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato y otro posible reo. Que me metieran preso, todos dijeron, más los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras.